Miren lo sexy que está Pampita en esta campaña publicitaria para el próximo verano. Ustedes miren la Pampita y nosotras con Milba vemos las mallas, porque esto es lo que se viene. Esta es la tendencia justamente para el próximo verano. Rayas, flores, a ver qué tenemos. Flores, estampados. Mirá, mirá qué lindas mallas, ¿eh? Mirá los corpiños que dicen. Porque ella en Celebrity Splash es jurado, no se pone la bikini, pero acá sí, acá se puso el traje de baño. Mirá vos. Mirá qué linda que está Pampita, uno de los mejores cuerpos de la Argentina, sin duda. Mirá vos, bien, lindos anticipos para el verano. Viste, más entera, más entera. Los flecos yo no me animo.